Luego de haber saboreado un rico desayuno arequipeño, continuamos aquí en la blanca ciudad de Arequipa. Hoy nos toca realizar un nuevo tour, la Ruta del Sillar. Acompáñanos en este nuevo video. Y en este recorrido llegamos al primer punto que es el distrito de Yanaguara, considerado uno de los distritos más bonitos, más importantes de la blanca ciudad de Arequipa. Sus construcciones son a base de sillar según lo que nos han informado. Miren esta bonita iglesia, construida también a base de sillar. Este lugar es muy visitado por los turistas. Lo que caracteriza también la plaza principal de Yanaguara son sus palmeras gigantes, miren. Y desde los portales de Yanaguara, al fondo se aprecia el volcán Misti. Y en ese lado venden souvenirs de Arequipa. Para que se lleven un bonito recuerdo. Miren amigos, ahí está el mirador de Yanaguara. Este es el lugar que también se puede apreciar el volcán Misti. Su plaza principal, al frente, la iglesia de San Juan Bautista. Los portales del mirador Yanaguara. Y este lugar se llama el callejón del Cabildo. Aquí vienen a tomar sus fotografías. Hace sucesión de fotos mucha gente aquí. Las quinceañeras, las novias. Me dicen que también aquí se prueba el rico queso helado arequipeño. Amigos del blog de Anfer, nos encontramos con Shirley. Es nuestra guía. Y nos va a dar a conocer dónde nos encontramos. Y qué características tiene el distrito de Yanaguara. Qué bondades turísticas. ¿Qué tal? Buen día. Estamos en Yanaguara. Es un distrito muy importante. Una zona colonial. Esta zona ha sido construida en base a la piedra volcánica que es Sillar. Es una residencial. Y estamos invitándolos para que lleguen a Arequipa y visiten este lugar. Sobre todo porque se ve al fondo el Misti. Tenemos los volcanes principales que son Misti Chachani y el Pichu Pichu. Bien amigos, llegamos a Culebrillas. Así empezamos la ruta del Sillar. Vamos a ingresar a Culebrillas. Declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Miren, esta es la bienvenida a Culebrillas. En breves momentos vamos a hacer el recorrido. Por esta cantera declarada aún virgen. Ahí dice bienvenidos a Culebrillas. Cultura viva de la Nación. El precio de la entrada a Culebrillas es de 5 soles. Ok, el camino es exagente. Porque por esta zona ingresó gran cantidad de agua. Por allá vamos a ir a una entrada, una formación, una abertura. Es una quebrada donde ingresó gran cantidad de agua. Esta ingresó moldeadamente y erupcionó en las paredes. Vamos a caminar por favor. Vamos a hacer el recorrido por las Culebrillas, miren. Hasta abajo. Este es el ingreso. Nos llama la atención de que encontramos también un basurero hecho con sillar. ¿Qué les parece? Y este es el recorrido que vamos a hacer. Por el cañón hay petrogrifos, zona de apachetas, entre otros. El sitio arqueológico de Culebrillas es ubicado al oeste de la ciudad de Arequipa. Es un lugar excepcional en medio del desierto andino. Aquí hay recomendaciones, no dañar los parallones. Estamos recorriendo las Culebrillas, las canteras de las Culebrillas. Y nos indican que también hay algunos petrogrifos en este lugar. Todas estas paredes que ves de roca, a estas se le llaman parallones. Parallones, todo esto, ¿no? Estas piedras volcánicas son piedras volcánicas y cindritas. Esto es sillar, pero es un sillar no trabajado. Ah, ya, muy bien. Ya en las piedras que están viendo, todas estas rocas, esas paredes, es sillar. Es un sillar no trabajado. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Está bonito, muy bonita la caminata. Hermoso. Así es. Patrimonio cultural del Perú. Así es. No se puede destruir este lugar. Algunas recomendaciones es que tengan mucho cuidado porque hay lugares que es un poco difícil de bajar, como este. Hemos encontrado varios, ¿no? Sí, hay que tener cuidado. Encontramos también varias zapachetas. Es un pedido que le hacen a los apus. Miren. Un poco alto. Menos mal que han puesto, han puesto obras. Ahí están los petrogrifos, explicando. Allá vemos una serpiente. ¿Ven? ¿Ven el ala? Sí. Ya. De acá, redondeando la naveza con un pico abierto. ¿Ven? ¿Todos? Sí. Tienes ojito incluso acá. Sí. De acá, de este punto, de aquí, es otra ala. Sí. 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 ¿Qué representa? Dice Hanan Pacha y es el condo. ¿Ya? Sí. Es el condo. Acá hay un gatito, un pumita, listo. ¿Y esas flechas como que...? Y acá abajo, serpiente, snake. Sí. ¿Con dos cabezas? Sí, con dos cabezas. Con dos cabezas. Sí, es a two faces. Ah. Ok, acá está el gato, el puma, ¿ya? Sí. Ah, miren la flecha. Que representa nuestro mundo terrenal, el mundo del medio, listo. Ya estamos subiendo de las culebrillas, la verdad que es un poco cansado, miren. Ahí está la gente subiendo, hay que tener cuidado al subir, porque se pueden resbalar. Estamos subiendo, es un bonito recorrido, pero un poquito cansado, al momento de salir. Se caí, miren. Ay, ¿dónde? Ahí subiendo. Igual que la señora, se caí sentada. ¿Se caí? Sí. Hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que han hecho? Aquí hay unas esculturas a base de sillar. Miren, esta es una chomba. Una señora que está preparando en su batán. Miren. Ya lo saben amigos, no se olviden de suscribirse al canal, suscríbanse, denle like, compartan, para seguir subiendo más contenidos en nuestro canal de YouTube. Ya saben, Blog de Amfer. Miren las zapachetas, gran cantidad. La gente hace un pedido, un deseo para su vida, sus estudios, su familia. Y llegamos a las canteras de Añazhuayco, aquí en la ruta del Sillar. Hay hermosas figuras que las han hecho a base de sillar. Muy bonitas. Así que, ¡vamos a verlos! Esas paredes grandes son los farallones. Desde aquí ya podemos apreciar algunas figuras. Vemos gran cantidad de turistas que han venido y están tomándose fotos con las figuras. Hay sillar color blanco, que es este. Y este que es rosado. ¿Ven? Color rosado y blanco. Ahí vemos figuras de caballos, de osos. Una boca de un león gigante. La bandera infaltable de Arequipa. Un cóndor. Miren, aquí venden también artesanía a base de sillar. Este es el volcán Misty con sus portales. Imagino que debe ser Yanaguara. ¿Cómo está? Bien. Bueno, ahora Shirley nos va a explicar dónde estamos y qué es lo que se hace aquí. Nos encontramos en una cantera viva. Esta cantera se llama Añas Huayco. En esta zona hay gran cantidad de trabajos, esculturas trabajados en esta piedra volcánica blanca. Entonces, lo que van a encontrar es una ruta tan perfecta con esculturas, mega tallados inmensos, enormes. Y esta piedra volcánica es originada por erupción de un volcán grande hace 1.65 millones de años. ¿Cuál es el atractivo que tiene este lugar? Tenemos el frontis. La copia del frontis de la Compañía de Jesús. Hecho a mano por los escultores o por los maestros canteros de la zona. Este es el lugar más visitado aquí en la ruta del Sillar. Este es el frontis de la Compañía de Jesús. Una copia, miren. Aquí vienen a tomarse las fotos los turistas. El escudo del Perú y el escudo de Arequipa. Allá vemos, frente a nosotros, un nacimiento gigante. Y si desea servicios higiénicos... Ani, ¿qué encontramos aquí? Aquí también están estos baños, miren. En forma de iglú y hecho con el sillar. Miren, con sillar. ¿Cómo será por dentro? Vamos a averiguarlo, vamos a averiguarlo. Miren, así es. El baño, culinario, con la base de las manos, su taza. Y por ahí está la luz. Miren amigos, aquí están. Elaborando, tallando un escudo de Arequipa. ¿Y cuánto tiempo te demorarás? 15, 20 días. ¿Y lo terminas? Sí, pero no vamos a dejarlo así bien pulido, solamente... Avanzado, ¿no? Avanzado, sí. Qué bonito. 20 días. ¿Y has hecho otros tú? He colaborado a hacer la silla de abajo. Ya. Aquí están en el techo desaranjado. ¿Los nacimientos? Ajá. Ah, sí, muy bonitos. Sí, ahí están. Interesante. Ese es el verdero sillar, ¿no? Sí, este es el sillar. El color blanco. Es el pez nitrica. Creo que en el estangular se le dice sillar. Ah, ya. Ya, por eso ya... ¿A todos le llaman sillar? Sí, todos le llaman sillar. El material sin hembrita es el material. Ok. Este es el material volcánico, ¿no? Ah, ya, muy bien. Pero depende de la sensibilidad de... Por ejemplo, ese sábado allá era un poco más duro el material. Al frente, los farallones, ¿no? Ajá. Muy bien, hermano. ¿Cuál es tu nombre? Yeltsin. Yeltsin. Dejamos a Yeltsin para que siga avanzando con su escudo de Arequipa. Está muy bonito. Se demorará más de 20 días, me dice, para terminarlo. Cuídate, hermano. Sigamos recorriendo la ruta del Sillar. Añazuaico se llama este sitio. Aquí vemos otra figura. Un burrito. Un camello, miren cómo lo han hecho. Bien talladito. Por aquí, tenemos un corazón. Miren cómo han hecho esta rana. Bueno, aquí venden zango. ¿Cuál es tu nombre? Liz. Liz. ¿El zango qué? ¿De qué es el zango? Es un potre hecho a base de harina de trigo, pasas, chancas... Ya, ¿es bien dulce? Sí, es dulce. Ya, véndeme uno. ¿Cuánto está? Cinco soles la porción. Cinco soles la porción. Ya, para probar, para probar. ¿Una? Sí. ¿Y siempre compra la gente? Sí. El que yo conozco a veces por curiosidad. ¿Y también vende quesolado? Es un poco arequipeño, sí. ¿También vende quesolado, no? Sí, quesolado también. Es como el que está acá, ese es el zango. Sí, ese es el. Ya saben amigos, si vienen aquí a la ruta del Ciar, donde Liz, compran el zango y también el queso helado. Gracias. Voy a probar ahora el zango, a ver qué tal. A ver qué tal es. Un dulce arequipeño. ¿Dulce? ¿Dulce? ¿Me está diciendo la verdad, no? ¡De verdad! Ya, listo. Tiene pasas, ¿no? No. Ok. Coco rallado, ¿no? Coco rallado. Yo siento un sabor así como... Al polvo, la kiwicha. Es un dulce típico arequipeño, nos indica. Con el frontis de fondo de la compañía de Jesús, nos despedimos. Gracias por estar con Blog de Amfer. Hasta aquí el video de hoy. No se olviden de suscribirse, activar la campanita, para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo contenido. Este fue un nuevo video de la blanca ciudad de Arequipa. Hasta la próxima. Cuídense. Chau, chau. 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 Chau.